Quiero garantizaros que aunque haya muchas plataformas por ahí en el mercado que puede que generen más ingresos, más rápido, pero suelen durar esos dos o tres meses, ¿para qué sirve? Si luego haces un trabajo y pierdes el capital. Nacido en San Fernando, Cádiz, España, el 2 de abril del año 1988 y bautizado como David Campaña Reyes, este es otro de los personajes infortunados que aunque por muchos años ha estado intentando incansablemente de ayudar a otros a lograr la tan ansiada libertad financiera que todos queremos y sobre todo nos merecemos, desafortunadamente la mala suerte que ha tenido en sus muchos intentos ha impedido que sus más fervientes deseos de contribuir en el bienestar financiero de los demás se hagan realidad. En el video de hoy vamos a ver brevemente tan solo algunos de los muchos ejemplos de la mala suerte que ha tenido David Reyes. En enero del año 2015 David Reyes promocionaba Music Network Company. Hola, muy buenas, soy David Reyes y voy a presentarte este gran negocio, gran oportunidad de negocio que ha salido hace tan solo 5 días. Se llama Music Network Company, es un negocio multinivel y para el que no sepa de qué tratan voy a explicarlo ahora muy sencillamente. En mayo de 2016 David Reyes promocionaba iBet365. En junio del año 2016 David Reyes promocionaba World Forex Money. También en junio del año 2016 David Reyes promocionaba Top Share Global. Una oportunidad de negocio que se llama Top Share Global, es una red share, es una empresa de reparticiones de ganancias, no es una jeep de inversión de alto riesgo, esta tiene menos riesgo y reparte las ganancias entre todos los socios. Top Share Global, es una empresa de publicidad y vamos a ganar a través de una tarea, ver unos 10 anuncios diarios. Es muy simple, ahora os lo explicaré, os lo voy a hacer en directo para explicaros todo, os voy a explicaros plan de compensación que tiene y todo lo que trae esta empresa. En febrero del año 2017 David Reyes promocionaba Work4Win. También en febrero del año 2017 David Reyes promocionaba Skylex International. En marzo del año 2017 David Reyes promocionaba AdSply. Hola, muy buenas a todos, con usted es David Reyes y hoy os voy a explicar cómo registrarse y cómo activar la cuenta pagando directamente a la empresa. Aquí en la primera vamos a ver quién es vuestro sponsor, en la de la derecha os va a pedir que pongáis vuestro nombre, vale, en este caso puedo poner David Reyes. Aquí podéis poner el correo de vosotros, cualquiera que tengáis. En marzo de 2018 David Reyes promocionaba Nexus Global. Hola, muy buenas a todos, con usted es David Reyes y hoy os voy a hacer un tutorial de cómo hacer una compra de pag en Nexus Global, vale. En octubre del año 2018 David Reyes promocionaba Mining Capital Coin. En mayo de 2019 David Reyes promocionaba Testline. Hola, muy buenas a todos, por favor si podéis compartir por el chat un 1, a ver si me podéis escuchar. Vamos a hacer una presentación muy tranquila, muy natural, vamos a viajar por la empresa, es decir, por la página web, vamos a ver todas las secciones y al final de la presentación vamos a hacer tanto una sección de preguntas para las personas que tengan sus dudas, como también vamos a tener un invitado especial en el cual pues vamos a conocer, vamos a hacer preguntas sobre cómo le ha ido en el mercado y cómo está yendo en Testline. Durante los años 2020, 2021 y 2022 David Reyes promocionó Trust Investing. Hola, muy buenas equipo de Trust Investing, quiero felicitaros a todos vosotros que formáis parte de esta familia, ya somos más de 2.300 personas en el equipo. Quiero garantizaros que aunque haya muchas plataformas por ahí en el mercado que puede que generen más ingresos más rápido, pero suelen durar esos dos o tres meses, ¿para qué sirve? Si luego haces un trabajo y pierdes el capital. A finales del año 2022 y en conjunto con otro de los infortunados como lo es Satur Segade, David Reyes promocionó lo que ellos llamaron simplemente un nuevo club privado. Vamos a hablar porque hay muchísimas personas que están contactando en el club de fans de que quieren entrar en el negocio en el que estamos, tanto Satur como yo. Esto no es un multinivel, no hay bono directo, no hay bono binario, es una inversión y está hecha para las personas con la mentalidad de inversores. El capital, no lo cojo yo, va directamente con el trader y al igual se entrega a los miembros mensualmente si lo que quiere son retiros mensuales o si quiere hacer compuesto. Y ahora en este año 2023, este incansable como lo ha sido por casi una década, este personaje llamado David Reyes y que lo único que quiere hacer es ayudar financieramente a los demás, nos trae ver su voto. Todo negocio tiene su riesgo y para esas personas que están nerviosas o no quieren seguir en el negocio porque están un poquito que no saben dónde sentarse, hemos decidido que la mejor solución para todas esas personas que no han recuperado es que tengan ese 110%, es decir, su dinero de vuelta. Y si quieren seguir con nosotros, les vamos a estar esperando sin ningún problema en DownTruth, la nueva plataforma. Ahí vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con los demás compañeros y vamos a seguir haciendo zooms. Las personas que han ganado más de un 100% ya han ganado, pero no nos vamos a quedar ahí, se va a crear un token para que todas esas personas puedan también tener una parte de liquidez. Así que todos vamos a poder trabajar en la nueva oficina y los que no confían, no hay problema, van a recuperar su capital y se van a poder ir o quedarse en su casa. Así que, familia, estamos juntos, vamos a seguir juntos con los que quieren estar con nosotros y los que nos critican y los haters tranquilamente van a poder salir y nosotros nos vamos a quedar tranquilos. Gracias.